Acá en la situación general en Cajamarca tenemos una declaratoria de emergencia por déficit hídrico, por ausencia de lluvias en todo el lado sur-oeste, lo que está pegado al océano Pacífico. Y tenemos todo el lado norte, hacia el este, de San Ignacio, Jaén, Chota, Valcayoc, donde sí hay lluvias hasta el momento. Entonces tenemos dos situaciones. Sin embargo, hay que entender que esto es una situación cíclica, cada año tenemos lluvias, tenemos desbordes, tenemos etcétera de emergencias. En ese sentido, el trabajo que estamos haciendo es que no seamos tan reactivos y no llegamos con la cultura reactiva. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el paradigma con nuestras autoridades, con nuestros alcaldes. Todas las autoridades tenemos un nivel de responsabilidad. Todas las autoridades tienen un presupuesto en los distritos un poco menor, un poco más alto en provincias y un poco más alto en la región. Ese presupuesto tiene que ser destinado al programa 068. El programa 068 no solamente es emergencia, es prevención. En ese sentido, les cuento, por ejemplo, que el gobierno regional ha adquirido gaviones, ha adquirido cemento, estamos distribuyendo cemento, más que para el lado reactivo, para el lado preventivo. Ha adquirido tubos. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, las escuelas que son de adobe se caen porque el agua llega a la pared. No tienen vereda. Estamos haciendo vereda, estamos haciendo canales de derivación, estamos haciendo con las comunidades, con los municipios, estamos haciendo pisos, estamos haciendo plataformas, estamos haciendo canales de riego, tomas de agua, reservorios. Actualmente estamos comprando tubos de 8 y de 6 pulgadas para la tensión de estos del déficit hídrico porque, como nosotros en la sierra, la mayoría de la agricultura, la mayoría de canales, no son canales, sino son acequias. Entonces, no tienen revestimiento la mayoría. Entonces, el agua se va filtrando y se va perdiendo en el transcurso. En ese sentido, poniéndole tubos de 8 pulgadas y soluciona el problema de las comunidades. Ahora, el tema de los ríos y quebradas, el trabajo de descomatación también se está coordinando con las municipalidades. Estamos trabajando en eso. Ahí estamos agregando de que los gaviones se pueden usar como refuerzo en la ribera porque hay zonas donde el río se sale a la chacra o a la comunidad, a las casas. Entonces, con el trabajo de gaviones, que es un trabajo bastante técnico, bastante de diseño y también es estético. Entonces, el gavión nos está utilizando mucho en esta prevención. Entonces, estamos en ese trabajo. Invoco a los señores alcaldes de los diferentes distritos para seguir trabajando y las necesidades, y no solamente los alcaldes, también las autoridades de los centros poblados, de los caseríos, igual pueden venir a gestionar. Ya igual va a ser el apoyo.